Cuarta temporada Conscientes de nuestro legado Abrimos las puertas del destino Perdón, esta no es la cortina de Storyboard Hola, hola, hola Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Por qué estamos haciendo esto si no está Chris? Chupetito Sí, bueno, habrá que decirle que capaz vino y no sabe Vos si no, dale buena onda para compensarlo Dale, trángale, ahí hablo ¿Cómo les va? Chupetito Chupetito, la mejor, pero escúchame Hoy Cristian, bueno, no importa, hoy no está tu partener ¿Cómo que no? Batatón No está, claro, el Batata No, Batata no está Murió Batata ¿Cómo? No, dale, hola ¿Qué hace Chupet? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo está Chupet? ¿Qué es eso? ¿Para esto está grabado? ¿Esto está...? Es que tengo que ir colgado, pibe Esto, hijo de puta Llamaron, llamaron a Cristian solo para esto ¿Vos me estás jodiendo? Yo soy Batata ¿Qué hace Chupetito? Batata, te hago una pregunta ¿Vos no querés conducir, por ejemplo, a Caricicilagente o algo así? No sé, ¿qué es eso? Yo lo único que sé de globo y de circo Batata, te hago una pregunta ¿Qué haces, pibe? ¿Qué era un barquillo, pibe? No, no quiero un grillo ¿Querés un pirulín, pibe? No, ¿y por qué vos sí me ofreces a ti un pirulín, boludo? Chupet, ofrecerle pirulo al pibe Se ve como a ver rabiado Lo estoy ofreciendo, pero no quiero No me ofrecerle No me ofrecerle que me pongo nervioso ¿Puedo hacer una pregunta? Estamos haciendo todo un programa con unos pelotudos solos Llamar a Cristian fue una opción durante todo este tiempo O sea, llamar a Cristian siempre estuvo a disposición Y lo único que te interesa es el momentum, boludo No te pongas nervioso, ¿querés un pirulo? ¡No quiero un pirulo! ¡No, no quiero! ¿Querés en qué momento? No sé quién es Cristian, viejo Yo soy Batata, te he dado 57 años payaso Pero, ¿por qué? Me llamaron para salir acá, no sé qué querés que haga ¿Junto se llama? ¿Olo, Olo, Olo, Batata? Me estás jodiendo y dije, también está enfermo Olo, Olo, Batata se me durmió un brazo No, es el mismo de la otra vez ¿Qué pasó, Chupete? ¿Cómo se te durmió un brazo? ¿Qué brazo? El que tengo acá colgado Tienes toda la energía, se lo escuchas bárbaro No pude hacer secciones, podía salir al aire y listo ¡Boludo, Cris! ¿Qué es eso, Olo, Batata? ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Cómo? No estoy bien, no estoy bien, pibe Bien colocado está Olo, Olo, Batata, te hago una pregunta ¿Vos? Sí, me voy a decir, esa era cantidad de preguntas, de piba, como vos escuché ¿Cómo? Dale, dale que la tenés regalada, es tuya ¿Fumás puchito? ¿Fumás puchito? Puchito es lo más grande que hay ¿Cómo no voy a fumar puchito? Te respiro y voy a fumar Y claro, me imagino Pasa que fumo pucho, pucho, holográfico, porque soy Olo, Batata De una Ah, eh, o sea, con Vapo Mucho de litio fumo Olo, 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 Batata, te escuché toser recién ¿Puede ser que vos casualmente también estés enfermo como, como Cristian? ¿Viste cómo está el bicho este? O sea, es una casualidad No, sí es una casualidad, me programaron así, maestro ¿Queron un pirulo? No quiero, no, no quiero ni un pirulo holográfico Que supongo que es lo que ofrecés vos ¿Y barquillo tienes? ¿Y uno de verdad querés? ¡No! ¡Yo quiero un pirulín! ¡No! ¡No quiero un pirulín! ¿Por qué me lo ofrecés solo a mí? A mí me salió el pirulín A mí me gusta el pirulín ¿Vos qué querés, piba? Yo quiero un barquillo Hay barquillo, churro, choclo, pirulo, caca No, choclo no puedo comer, me dijo la dentista Porque tengo fisurado un diente cuando me caí de la bici ¿Se te fisuró la paletita? ¡Vos lográs! ¡Vos lográs, chupetines! ¿Lo estoy haciendo bien? Lo estás haciendo muy bien, chupete ¿Viste cómo abrí el piso? No, no, no No puedo creer que Cristian es disponible solo para esto En serio no lo puedo creer ¿Qué, Cristian? No, está todo bien, eh Está todo bien, pero o sea, el llamado se podía Pero por ahí porque es lo más cortito también Habla bárbaro ¿Qué tienen? ¿Cómo? No sé de qué estás hablando, piba Ok Un pirulo para vos, si querés ¡No sabíais! Un pirulo de momentum El pirulo como soda estéreo lo tiene, boludo Tampoco sé qué es eso, piba Guarda, no te rías tanto que capaz se te fisuran a la otra paleta Ay, sí, boludo ¿Querés un pirulo de goma? Che, te hago una pregunta ¿Querés hablar de alguna gente que está presente en una asamblea o algo así? Vos dale, le dice el otro Vos dale, chupuya, bata ¿Qué hablas? ¿No quieren nombrar gente o algo así? Una lista de gente ¡Claro! ¡Hagan la mierda que quieren hacer! Que hacen todos los programas Que no pudieron ni dejar de hacer los programas Que no está Cristian, uno de los dos Y así pasamos rápido Se los va a perder, entonces no hay pirulín para él Pero es para vos, si querés ¡No quiero! ¡Nadie quiere pirulín! Nadie Chupete la primera vez que me río en cinco días, chupe Chupe, que vea, chupe Yo no me puedo reír porque me duele mucho el brazo ¿Por qué tiene que ver? ¿Qué te pasó? ¿Por qué son así específicos los dolores? No te puedo contar, porque estamos en una radio Lo contás una y otra vez ¿Para qué lo enunciás? Chupete, chupete No lo puedo contar No hay ni momentum ya Momentum no tiene momentum ¿Se dan cuenta de eso? Momentum No sé lo que es eso, pero tengo una momentum queta, si querés ¿Querés queta? Sí, quiero momentum queta, pibe Momentum queta, dale ¿Querés queta o no querés queta? Quiero queta, quiero queta, dale Eso, cojito de queta, piba Dale, sí Tengo Arranca, chupé Tengo al exjugador de fútbol Que es un guiso que se consume usualmente el 25 de mayo ¡Qué bueno! ¿Cómo? El exjugador de fútbol Que es un guiso Que se consume usualmente el 25 de mayo Locro El locro y Elsa No, ¿qué tal hicieron? El locro Locrelso Papá se viene a dirigir al 2GV y dijeron ¿Cómo dijiste? Yo dije Yo dije Era muy forzado Yo dije Locrelso Loco Está bueno Locrelso No está mal Estuvo el anterior momentum queta Ah, ok Te ganaste un pirulín No quiero, no lo quiero, gracias Gracias, no lo quiero Quiero participar y no ganar nada ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pará Con el locro que hay que hacer Nadie sabe quién va a ir al 2GV ¿Por qué sabrías vos, Batata? Los que somos hinchas Los dos son locos Alguien creía en el loco No sé No sé, no sé quién va a ir al 2GV No sé Me parece que un agente lo sacó Acá lo sacaron el locro Fabiani ¿Qué es el locro Fabiani? ¿Va a ir al 2GV? Mirá bien No sabía No sabía No sabía Banco igual Banco tiene mis chicas A ver la de siguiente Chupé Decime, o logra, Batata ¿Cómo? 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 O logra, Batata Se quedó a mitad Ahí no O logra, Bat O logra, Bat Escucha, Chupé ¿Qué? Porque acá tengo el Procer Quiero una app para estudiar idiomas ¿Querés un paragüita, pibe? No quiero Duolingo Sí Duolingo Cabalos Duolingo Juan Duolingo Perón Juan Duolingo Perón Está bien Duolingo Pero Duolingo Cabalos Lo considera Procer No, como ese Procer Yo sí Bueno, fue el primer Duolingo Que me apareció, boludo ¿Qué sé yo? Perdón Duolingo Faustino Sarmiento ¡Ah! Sí Muy bien Que no es paragüita Cerrado, pibe Con emboltorio Gracias Gracias Tampoco cerrado Con emboltorio Gracias, ¿no? Escuchame O logra Te escucho fuerte y claro Chupé ¿Me escuchó bien? Sí Te escucho perfecto Está claro que se escuchan Se escuchan hace 20 minutos ¿Por qué se lo preguntaron otra vez? Escuchame, pibe Hola Estás hablando mucho Te voy a dar un pirulín, ¿eh? No quiero Hablen No me des un pirulín a la fuerza, boludo No, a la fuerza no No me des un pirulín a la fuerza ¿Hasta dónde quieres llevar esto? No, vos te requieres un, boludo Yo si tienen paragüita con emboltorio Yo quiero El pibe tiene Acá estoy con paragüita con emboltorio No hagas, Lisa Pero no vayas ahí Si tiene emboltorio, quiero Porque te pueden fisurar la otra paleta ¿Qué? Hay que chupar nomás, no morder Pero no... Hay partes que no van a ni volar Pero ¿por qué no le tenés que tirar la cuerda, entendés? O sea, ellos ya están ahí en limpie Si le tirás dos centros es offside Si tirás la pelota larga es offside seguro Escuchame, ¿o logra? Sí Tengo el hecho histórico de la revolución francesa ¿Cómo? El hecho histórico de la revolución francesa La toma de la pastilla En la que estaban todos drogados La toma de la pastilla Sí, qué hueé Dale Es más rápido Sí, ya estoy, dale No quiero ningún pirulín, dale Te ganaste un masticable, pibe ¡No quiero! Yo tengo ¡Ya sé qué tenés! ¡No! Esa parte está clarísima Que los tienen ustedes Lo que quieran dar Dale, una quita, dale El periodista y escritor Especializado en el ámbito musical Que cuenta caballos chiquititos ¿Qué? ¿Qué? Dale vos, saludos El periodista, ¿qué? El bebé con té ponis ¡Muy bueno! ¡Ay, buenísimo! ¿Querés un bazooka? El bebé con té ponis ¡Buenísimo! ¿Cómo haces, la piba? Tengo también Tengo una matraca, piba, si querés Es el último que tengo A ver, tira el último Tengo la localidad colombiana Que es una misiva no propia ¿Eh? ¿Una misiva qué es? Chupé, chupé Que se te trabó la lengua ¿Por qué se me está durmiendo? Sí, el brazo La lengua está bien Se me durmió el brazo y la lengua Capaz hay que llamar al Sam ¿Por qué puede ser un ACB? ¿Por qué? La ve Se le durmió toda la parte Chupé ¿Cuántas señas tenés? Chupé, ¿sabés quién soy? Chupé, estás bien ¿Cómo? 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 Ya no tenemos cámara ya, no, en cabina ¿Cómo? ¿Cómo, chupé? Chupé, pará Abrí el micrófono Chupé, chupé, ciego Está toda la gente llorando Ya adentro La cabina se rompió Chupé Murió Maradona de nuevo Y no me mentiré ¿Qué pasó? Nadie puede hablar en la cabina Chupé, chupé Le quiero decir a ese Dario Chupé Chupé ¿Qué? 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 Pásate durmida, chupé Ay, ya estoy bien, estoy bien De una, gracias Decía el último momentum, Keta No es el último, yo tengo una más Yo quería ver si Ibamos cerrando Si está siendo re largo esta parte Tengo momentos más largos de esa barca Tengo la escogenidad colombiana Pero escúcheme, carajo Es Barranquilla Es Barranquilla ¿Cuál es? No, no, no Es la localidad colombiana Que es una misiva no propia Misiva no propia Es bueno, ¿qué es esta barca? Ah, carta ajena Es bien Impresionante esta piba, viejo Es impresionante Me quedo de una pieza, chupé No lo puedo creer Se me recalga el litio solo con esta piba, chupé No lo puedo creer Es impresionante El pibe más flojo, pero bien también Igual metí un parre Metí un par, batata O logro, o logro No quiero, no No es un tema de incentivo con el pirulo Es un tema claro Sí, es un tema, no, a mí sí No Para mí tiene el lugar El pibe aceptó un pirulo, el pibe no Pero quizás se le ofrecen menos pirulo ¿Qué es un barrilete, pibe? ¿Cómo? Un barrilete, querés ¿Cuántas cosas tienen? Acá tengo la piola ¿Y todas? ¿Por qué todo suena mal? ¿Por qué todo? O sea, están agarrando infancias Y rompiéndolas Porque son cosas que no están mal Pero lo dicen así Y es horrible Yo soy yo para grandes, pibe No traigas a tu hijo ¿Cómo? Remontalo de esta piola, pibe Remontalo de esta piola Hay una momentum ¿Qué tal más? Son las 11 de la noche Tienen que estar durmiendo los pibes Hay una momentum ¿Qué tal más? Hay una más, piba A ver Y dice La actriz Conductora Y comediante Que sufrió una contracción dolorosa E involuntaria de un músculo A lo mejor Calambre Calambre es el coso Pero ¿Quién es la actriz? Es hija de un famoso humorista Acalambro Marina Acalambro ¿Cuál era? Liliana Liliana o Marina Acalambro Acalambro ¡Correcto! ¡Es bárbaro! ¡Logra! Es impresionante Es todo tuyo este No, no, trabajo en equipo Trabajo en equipo Terminó, ¿no? ¿Estamos bien? Ya estamos ¿La pasaron bien? Sí, estuvo hermoso Gracias ¿Cómo la pasaron? Háganos una evolución Que en estos 64 años Venimos anotando Todas las evoluciones Para mejorar cada show ¿No eran 57 años? Tienen que mandar un mail Nosotros les vamos Mandar Tienen que mandar Pero es así de engorroso Darles una revolución Escríbalo Así nos ven nuestro jefe Diga ¿Quién es su jefe? ¿Sus jefe Hacen esto en relación de dependencia? Sí Dijitísimo Ni siquiera son ustedes Sin deporte Un petito y batata Estuvieron bien Pero Pero es un garrón ¿Por qué? Por favor Perdón ¿Por qué lo hacen en relación de dependencia? ¿De verdad? ¿Por qué no? ¿Puede ser? ¿Ni siquiera es un espectáculo? ¿O sea? Por favor No Pará, lo pueden hacer Su espectáculo De ellos les conviene estar Porque si no ¿Dónde sacarían la guita? No sé O sea Pero Tío No aclaren lo que les pasó A Chupa en el brazo ¿Cómo? Porque si no lo pueden echar Sin denunciación Están re mal boludo Es más no tenemos RT Me toca arreglar Yo solo Que después el jefe se queja Que ese que estoy muy grande Para trabajar No te acordás de venir al médico Porque te puede agarrar la gorra ¿Qué? Yo no sé Yo no sé ¿Cómo? ¿Les hacen visita médica Si no aparecen? Bueno No paren pirul a los pibes Rajemos Chupa Bueno No dejamos unos pirul a los pibes Después mandamos el mail A donde digan Acá dejo un choclo con manteca también ¿Por qué? ¿Por qué tenés eso? ¿Por qué tendría un choclo con manteca? Chupa Es como la cara de Mar del Plata O sea Es Mar del Plata La sordidez de Mar del Plata de noche La reflexión física Mar del Plata es un domingo de noche Es Chupe, uno La cara de Chupe Si Mar del Plata no es una persona Se vería exactamente como Chupe Es el rostro de Mar del Plata Es sordido, uno Mira la cara de Chupe Es un garrón Es el payaso de Spawn Es que yo una vez he ido por Mar del Plata Y me parece haber visto gente así Ay, Dios Eh, que seccionaza, eh Sí, hermoso Gracias por las ketas Gracias, gracias Gracias a ustedes No, no, no Ya está nada, basta Ya estamos bien Supongo que era mostaza Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Your love's kind Been waiting for so long I feel